Música 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 ¿Quién me puso a bailar? Yo, chico, y no me voy a hacer eso. Ya se acabaron las rechas, que le ponía esa oreja. Ahora se expresa como desea, porque llorar no sé cómo seré. Es la verdad que conmigo me apretó a vivir. Y por más que tú pensabas que era la santa, tan seria la mía, la mujer era dentro de ella. No quiere salir, cuando la sueño se siente feliz, porque no siempre me quita. Ahora sí que ve, 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 sí que ve. No quiere, sí que ve, sí que ve, no se ve. No quiere amor no se roja, no se ambas. No quiere salir a su mar. Se increíble, noLET, no se roja, 보 mí lo rey. No quiere tablet, no se roja, no se bodas. No quiere deber, no se roja. No quiereовaro y no se roja. Baby, girl, Dime quién soy yo, vamos en la extinción Si tú eres la que mandas, vas a llegar a mi cama Y perdemos el control, este amor va a ser todo De manera que tu te pones mal, sigues siendo la más buena de todas De manera que tu te pones mal, sigues siendo la más buena de todas De manera que tu te pones mal, sigues siendo la más buena de todas